¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a las noticias CLIP TV acerca de lo que está sucediendo en Venezuela dentro de las cárceles. Cristo está levantando a sus hombres y lo está entrenando en guerra espiritual para que vayan a libertar a los otros. Es algo increíble. Así que, mis hermanos, los invito a ver esta formación que es muy importante y compártela con todas sus amistades. Aquí le está hablando acá su amigo Roy Muñoz, dedicado a los estudios de Seattle, Seattle, Washington, acá en los Estados Unidos. Así que vean, por favor, esto es grandioso y apoye esta obra tremendo. Cristo tomando a sus hombres y haciéndolos conocer a él y entrenándolos en guerra espiritual por medio de estos hombres y mujeres del Ministerio de Cristo Libera que están yendo a las cárceles. De esa manera, cumpliendo el mandato que Cristo, nuestro Señor, nos comandó, acordados de los presos. Así que veamos, mis hermanos. Esto fue en Venezuela. Venezuela, venezolano. Vean por favor. Este es grandioso. Muy grandioso. El hermano Reinaldo le va a dar información sobre unos libros que los vamos a tener nosotros por aquí y vamos a tener oportunidad de leerlo. El hermano Reinaldo le va a dar información sobre el libro y bueno, a todas las personas que tenemos tiempo para leerlo, tenemos tiempo y sería bueno que adquiriéramos también este conocimiento. El hermano Reinaldo le va a dar información sobre los libros que ya sabemos que son malos, pero a través de la palabra y de hecho entrenamiento, los otros deberían identificar, nada, no, si no, 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 no. Bueno, el hermano Reinaldo le va a dar información sobre ellos y se pide Venezuela. El hermano Reinaldo le va a dar información sobre las obras que ya no dagen con mil雨os, que se pide추ando todas las maltrimidades, que Citibugías además de los libros que ab nodes con las Commerce. Sobre la primera vez en presentación y su ser el parque. Segunda vez en presentación, denunciado por las clasёiers y gum две y her y sus hijos que esa est membres institute. Здá se construye el parqueal de los libros que se les dian públicos de China. wow wow esto es increíble esto es increíble lo que está pasando dentro las cárceles enseñando a sus hombres y mujeres es tremendo esto lo invito capo y esta obra después esta obra la iglesia no solamente cuatro paredes de iglesias es en todas partes hay que las cárceles así que mi hermano esto es tremendo lo que estoy haciendo así que como aplauso a jesucristo y apoyos de esta obra entre la escuela aprende que respetual y luego vaya a las cárceles a los hospitales a las conferencias seminarios sobre guerra espiritual y libertando a los cautivos aplauso jesucristo bueno se despide su hermano acá desde searon washington los estudios clic tv del ministerio cristo libera internacional su amigo roger muñoz así que nos vemos muy pronto en la próxima noticias carcelarias de lo que cristo está haciendo en el mundo entero aleluya bendiciones bye